Les damos la cordial bienvenida y el agradecimiento por participar de este espacio, que es muy necesario ya que necesitamos energía desde que nos levantamos, nos acostamos y seguimos durmiendo, porque aquí nadie es capaz de dormirse en ventilador, por ejemplo. Entonces son cosas tan mínimas, el agua, toda la iluminación, pero el servicio sí está muy costoso. Hoy quiero explicarles cómo funciona nuestro sistema energético y por qué las tarifas son tan injustas. Uno, Colombia es el único país de América Latina donde el costo de la energía no está regulado por el Estado. Oigan, el único país en América Latina. Las empresas pueden fijar el precio de la energía según el mercado, lo que les permite especular, cuando intenté a través de un decreto, como ordena la Constitución, regular las tarifas, un magistrado decidió tumbar el decreto sin apenas quizás leerlo, casi al día siguiente presentado. Esta especulación con la tarifa de energía a menudo se convierte en una carga que cae sobre los hombros de todos los colombianos. Dos, ¿qué significa esto? Que una empresa en Colombia puede producir energía a un precio bajo, a un costo bajo, digamos mil pesos, y venderla a un precio mucho más alto, ligado a tarifas que tienen que ver con tecnologías muchísimo más ineficientes. Puede vender, digamos, a cinco mil pesos. Entre mil y cinco mil se gana cuatro mil. Esto solo ocurre aquí en Colombia, debido a regulaciones que favorecen a las grandes compañías y no a la gente, como ordena la Constitución de Colombia. Tres, cinco empresas controlan el 70% de la generación de energía en nuestro país. Es un negocio manejado por unos pocos que tienen el poder de alterar los precios a su favor. Además, algunas de estas empresas tienen dueños compartidos, son los mismos al frente de las mismas empresas. Es decir, son personas con acciones en más de una de estas cinco compañías dominantes. Cuatro, el resultado lo conocemos y sufrimos todos. Unas pocas empresas, hermanos, de unos pocos, pueden fijar precios que benefician sus propios intereses y no los de la gente. Esto es lo que llaman los técnicos la fórmula tarifaria. Una fórmula matemática, cuyas matemáticas están hechas para favorecer a los pocos que generan energía y para perjudicar 55 millones de colombianos y colombianas. Me he referido a este asunto en diversas ocasiones. Un modelo diseñado para que el pueblo pague más. Tenemos que replantear esta fórmula y la regulación vigente para evitar que estas empresas establezcan precios que vayan en contra del desarrollo industrial de Colombia, del desarrollo nacional y del bolsillo de las y los colombianos. Y en este gobierno lo hemos intentado, pero hemos encontrado obstáculos en el camino, como ya lo he señalado, para mantener esta situación de injusticia. Han declarado irregulares los nombramientos de las personas que queremos que nos representen en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREC, que es la entidad que por ley podría cambiar esta injusticia. Insistiremos una y otra vez hasta que podamos lograrlo. Nuestra propuesta es cambiar la fórmula tarifaria en el corto plazo, ya. Y para el mediano y largo plazo, que el sistema energético de Colombia se base en fuentes limpias, en generación de energía limpia y renovable, como el sol, conocidas como fuentes no convencionales, las tecnologías limpias cuidan el planeta, no usan ni gas, ni carbón, ni petróleo. Pueden usar vientos, pueden usar sol en Cartagena y en el Caribe y en muchos lugares de Colombia, y tienen costos bajos y decrecientes en el tiempo. Es decir, disminuyen las tarifas a medida que pasa el tiempo. Son más competitivas para Colombia, podrían generar el desarrollo industrial del país. Y estamos avanzando en esa dirección. Ya hemos multiplicado por 10, oigan, por 10, la capacidad de energía renovable de Colombia. Tenemos hoy mil comunidades energéticas en construcción y 100 en funcionamiento. Estas comunidades se asocian para construir y ser dueñas de generadores de energías limpias alimentadas por el sol. Este barrio, solo transformando sus techos, con ayuda del gobierno, en techos de paneles solares, podrían reducir de los 400 mil pesos que pagan por energía eléctrica, podrían reducir muchísimo las tarifas que pagan por servicio. Alimentadas por el sol, el viento o el agua, esta energía es limpia y barata. Los habitantes ya no pagan las facturas absurdas que por décadas les quitaron el dinero para comprar el pan, la leche y los huevos. Estas comunidades nos pueden mostrar el futuro. Cada comunidad que quiera unirse, en toda Colombia, en una vereda lejos, en un barrio de una gran ciudad, puede registrarse y aplicar a través de nuestro Ministerio de Minas y Energía. El mandato popular nos pidió un cambio. Ese cambio significa construir un sistema de energía basado en la autogeneración familiar, comunitario y en proyectos energéticos limpios y verdes que aprovechen la potencialidad del sol, el viento y el agua de nuestro país de la belleza. Un sistema que transforme el modelo actual, que solo beneficia a cinco empresas poderosas y que perjudica a 55 millones de colombianos. Sigamos avanzando en la transición energética justa. Cambiaremos la fórmula tarifaria. Ahora, ustedes tendrán la oportunidad de apoyarnos para que no se atraviesen los intereses poderosos que le quitan el bienestar a la gente. Gracias por escucharme, muy amable. Ya escuchamos ahí el video y el saludo del presidente Petro, que está con toda la iniciativa para democratizar el servicio de la energía. Y ustedes, los jóvenes que están ahí atrás, son los llamados a movilizarse, al liderazgo. Los que no pueden vivir sin internet, nosotros sí pudimos vivir sin internet, pero ustedes no, si se va la luz, ahí sí no hay internet y sufren, sufren mucho. Entonces, muchas gracias al gobierno nacional por atender el llamado del municipio de Arboletes, que ha sido afectado por el valor de la energía y por la calidad de la prestación del servicio también. Entonces, de acuerdo al orden del día, hoy se instala la asamblea del municipio de Arboletes. Desde el Ministerio de Minas y Energía, un especial saludo de nuestro ministro Omar Andrés Camacho, un ministro que ha venido durante este año, que lleva un poquito más de un año, un año y tres meses que lleva, construyendo país a partir de estos ejercicios de asambleas por todo el país. Nosotras con Patricia, Patricia Jacana Mijoy, mi compañera y yo, hemos estado en más de 50 asambleas en el país, llegado a más de 6 mil personas. ¿Por qué? Porque el ministro y la orden presidenciales debemos estar en los territorios para que la gente sepa qué es lo que realmente está pasando con el tema de la energía, pero también para que sepan qué soluciones estamos llevando y que también hagan parte de esas soluciones. Entonces, desde junio acá, hemos hecho 52 asambleas. De esas 52 asambleas hicimos un primer encuentro de personas que habían participado en junio, de líderes que así como acá, dijeron, oiga, chévere esa vaina de organizarnos, porque es algo muy importante y es alfabetizar en torno a la energía. Quien no tiene el conocimiento no sabe cómo exigir sus derechos. Quien no tiene el conocimiento no sabe qué es lo que está haciendo. Entonces, allí conocimos a un líder de ustedes que se llama Elmer. Y Elmer nos dijo, oiga, yo quiero llevar esa asamblea para arboletes, yo quiero llevar eso. Y nos puso en contacto hace más o menos dos meses con el alcalde, con el compañero Álvaro, y nos dijo, bueno, gracias Ministerio, puso en la cabeza también a la compañera Alejandra, y dijo, vamos a sacar esa asamblea adelante. Y es así que hoy, como Ministerio de Minas y Energía, pues estamos acá por un, por fermento entre la masa, y sí como se dice, un líder que nos vio, que dijo, oiga, yo quiero eso en mi municipio, él hizo el contacto municipal y acá estamos. ¿Y cuál es el objetivo de hoy, compañeros y compañeras? Uno, estamos en reconstrucción de la ley 142 y 143. ¿Y qué es esa ley? ¿Quién sabe qué es la ley 142 y 143? ¿La qué? La regulación de los servicios públicos, ¿cierto? Es la ley que nos dice, oiga, ¿qué es lo que pasa con la energía? ¿Qué es lo que pasa con las basuras? ¿Qué es lo que pasa con el agua? Pero esa ley, ¿saben cuántos años tienen, jóvenes? Es el 94, a ver, ¿cómo están en matemáticas? 94, 2024. ¿Cuántos años? 30 años. 94, 2004, 2014, 2024. 34, 30 años. Nosotros le cantamos el Happy Birthday hace poquito. Pero, ¿será que esa ley y esa regulación nos ha servido a todos y todas? Entonces, parte de lo que hemos dado cuenta es que cuando se cambia la ley, cuando se hace la ley, se dice es que es para que llegue, la privatizamos para que llegue a todo el mundo. Y hoy nos damos cuenta que, uno, las tarifas han venido subiendo un montón. Ustedes lo viven acá diariamente. Dos, que tenemos cortes de energía todo el tiempo. Acá yo conocí Arboletes hace dos años, en una correría que me hice con mi bebé, y en Capurganá y en Ecocri eran seis horas de energía, seis horas de energía sí, seis horas de energía no, seis horas sí, seis horas no. Y no pasa nada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dijo el gobierno nacional y qué dijo el ministro? Vamos a crear un equipo, el cual encabeza Jason Cajamarca, para que vaya por el país y uno le diga a la gente que es importante que genere un movimiento en torno a la defensa de la energía, a la democracia energética. ¿Qué pasa si yo tengo a mi abuelo con oxígeno y no tengo dónde conectar el oxígeno? ¿Se muere? Es así de sencillo. Lo decía Alejandra ahorita, los jóvenes, bueno, los jóvenes y todos. Muéstrame en sus celulares. Todos ya tenemos un celular inteligente. Porque en el celular inteligente, aparte de ver TikTok, Instagram, Facebook, bueno, X no creo que vean mucho, pero sí nos toca por ahí pedir la cita médica, hacer el reclamo, ver las materias, mirar cómo me inscribo al SENA, empezar a mirar qué universidad voy a escoger, cómo me voy a presentar a los programas de becas. ¿Cierto? Ahora todo se hace por el celular. Y si yo no tengo energía, pues no voy a tener celular, porque no voy a tener cómo conectarlo, no voy a tener red Wi-Fi. La energía es un derecho. Entonces, hoy estamos acá para decirles, uno, que estamos construyendo una nueva ley, que ya les vamos a decir que necesitamos que ustedes nos aporten a esa nueva ley, pero también para decirles que hoy de acá, del municipio de Arboletes, debe salir un comité de usuarios por la democracia energética y la paz. Hoy de acá debe salir, hoy ya tenemos 40 comités de usuarios en el país y un movimiento que fue ese video que ustedes vieron. Hoy, ese folletico que les entregaron, esto que les entregaron, si lo leyeron, son los logros en menos de 8 meses que ha tenido el movimiento. ¿Ha hecho logro? Sí. Y eso es lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque existe movilización social. Bueno, muy buenos días. Primero, darle gracias a Dios por estas bendiciones, la lluvia que la necesitamos. Saludarlos a todos. Saludarlos a todos por estar en este importante evento en el día de hoy, que para nosotros es muy interesante. agradecerle al gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Minas y Energía, que hoy hace presencia en nuestro municipio, para debatir un tema tan importante como es el tema de la energía, el tema de las tarifas de energía, que para nadie es un secreto, ha sido un karma, de todas las familias, de Lurabá, de Antioquia y de muchos pueblos como el de nosotros. La verdad es que hoy nosotros no sabemos cómo sobrevivimos para pagar los servicios públicos que se derivan, y sobre todo el servicio de energía, que cada día es mucho más costoso. Nosotros, en el municipio de Arboletes, tenemos muchas dificultades con la familia y con las entidades comunitarias, en el tema de los acueductos rurales, veredales, que no, hay una situación difícil de que el consumo de energía está demasiado alto. Entonces, estas asambleas populares que el gobierno está liderando permite eso, permite mirar y buscarle salida con todo este tema que se viene hablando de energía, de esta otra energía solar, que es muy importante para ir reemplazando en estas comunidades que realmente ya estamos al borde de la no existencia frente a los servicios públicos. ¿Verdad, doctora? Que vemos con buenos ojos esta gran asamblea. Nosotros estamos interesados, por eso le dijimos a usted, estamos con los brazos abiertos y aquí estamos escuchándola y miramos que cómo aportamos nosotros como gobierno y el gobierno nacional y departamental nos ayuda a salir de esta encrucijada. Muchas gracias. Gladys Ateortuba, que viene de la Super Servicios y le agradecemos también por su presencia aportando a este movimiento, a esta asamblea popular. Muy buenos días, muy buenos días, alcalde, gracias por la invitación, buenos días a todos. Yo vengo de la Superintendencia de Servicios Públicos Regional Medellín, mi jefe, el doctor Carlos Humberto Zapata, que es el director y en compañía del superintendente nuevo, no fue posible asistir, pero me delegó la asistencia a mí por temas de agenda estamos estrenando superintendentes. Primero, con lo que dice la compañera acá, los servicios públicos domiciliarios sí están, se rigen por una ley, la ley 142 de 94, una ley muy retrógrada en muchas cosas, también tiene sus ventajas, es la ley que en este momento en el Congreso estamos presentando la iniciativa para que desde el Congreso modifiquen la ley 142, pero les quiero contar algo, en este momento es lo que tenemos, la ley 142 y es de ella la que nosotros tenemos, vamos a hacer, vamos a coger lo que nos convenga y hoy lo que nos conviene a nosotros como usuarios, todos somos usuarios, desde, yo trabajo en la superintendencia, alguien que trabaja en una empresa de servicios públicos domiciliarios, todos somos usuarios de los servicios públicos domiciliarios, entonces, de la mano de la ley 142 que en este momento tenemos y que afortunadamente vamos a, la tenemos ya lista para que el Congreso de la República pues obviamente nos apruebe las modificaciones que este gobierno en cabeza del doctor Gustavo Petro quiere, quieren modificar y hay unas modificaciones muy interesantes que trae la ley, no podemos ya, yo hoy no les puedo decir cuáles serían las modificaciones porque apenas la vamos a presentar, lo primero, otra que les tengo que decir es de la mano de la ley 142 vamos a hacer dos cosas, cuando estemos inconformes con una factura, con un servicio, con un cobro que la empresa de servicios públicos nos haga a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Un derecho de petición, desafortunadamente es una vía administrativa que hoy tenemos que utilizar y lo primero es un derecho de petición ante la empresa de servicios públicos domiciliarios cuando no estemos conformes con lo que nos esté cobrando, cuando no estemos conformes con el servicio que nos está prestando, cuando necesitemos un servicio en nuestra vivienda y necesitamos que la empresa nos preste servicio, entonces nosotros tenemos que ir a la empresa o cualquier inquietud, cualquier cobro relacionado con la factura de servicios públicos lo primero que tenemos que hacer es un derecho de petición donde en la empresa de servicios públicos ¿quién va a resolver el recurso de apelación de ustedes? La superintendencia de servicios públicos domiciliarios, en este caso la territorial occidente Medellín de la superintendencia que tiene la competencia de este municipio porque este municipio le pertenece a Antioquia y Antioquia es competencia para que nosotros desde la dirección territorial conozcamos de las quejas ¿sí? Vamos entonces a proyectar también el saludo del ministro de Minas y Energía Quiero enviarle un saludo a todas las organizaciones de usuarios, de usuarias, a las asambleas de usuarios que vienen en este proceso de tiempo atrás pero también a quienes se están vinculando en este momento en este trabajo por conseguir unas tarifas justas por la transformación del modelo tarifario en nuestro país es una de las tareas desde este ministerio y es una de las responsabilidades que hemos asumido como gobierno un gobierno del cambio que está para trabajar con ustedes por estas transformaciones y por unos servicios públicos que sean justos para la gente entonces muchísimas gracias en la participación que han tenido en estas asambleas populares de servicios públicos y energía bienvenidos bienvenidas y vamos a seguir trabajando primero les voy a presentar un saludo de nuestro director Carlos Adrián Correa hola soy Adrián Correa director general de la unidad de planeación minero energética el día de hoy queremos contarles sobre una apuesta muy importante para la planeación energética del país y es compartirles que desde la unidad de planeación minero energética hemos consolidado un equipo territorial ambiental de género étnico que nos va a permitir llegar a los territorios colombianos para incorporar esta visión dentro de todos los elementos de planeación esta para nosotros es una apuesta fundamental ya que entendemos que la planeación necesariamente pasa por las comunidades y debemos también realizarla junto con ellas de esta manera esperamos tomar las mejores decisiones para el país tomar las mejores decisiones para el futuro minero energético de Colombia y de esta manera entonces poder contar con todos ustedes en la construcción de nuestros planes contarles también que no solamente por primera vez contamos con un equipo territorial ambiental con estas características sino que también tenemos y contamos con enlaces territoriales en la región pacífico en la región caribe antioquia eje cafetero centro oriente también como parte de estas nuevas apuestas en la labor de planeación esperamos entonces que ustedes nos acompañen en la construcción de los planes y en la construcción de este futuro de la transición energética colombia potencia de la vida como dijo nuestro director esta una iniciativa de los enlaces territoriales nace por orientación de nuestro presidente es una iniciativa nueva que apenas estamos entrando en los territorios porque la definición del gobierno del cambio está dado desde los territorios hacia la institucionalidad aquí el poder constituyente que es el pueblo es quien tiene que tener acciones y participaciones dentro de lo que se trata la política pública y en este caso la unidad de planeación minero energética es encargada de la planeación del sector minero energético del país es quien le dice al ministerio donde debemos actuar para poder tener la cobertura la calidad y la efectividad del servicio en este caso de energía y de gas como ya les dije bueno saludo a nuestro director Carlos Adrián la gerente del enfoque territorial como una iniciativa nueva es nuestra compañera Ingrid Garzón y mi nombre Andrés Álvarez en la G territorial yo no me voy a extender mucho en la presentación de la unidad para tocar un tema mucho más acorde al espacio que es el tema tarifario como les decía la UNME la unidad de planeación minero energético es una unidad especial adscrita al ministerio de mina y energía encargada del tema de la planeación del sector entonces nosotros planeamos de manera integral con un enfoque interseccional esto quiere decir que tenemos en cuenta todas las variables que se están dando a nivel del servicio y de los territorios en ese sentido planeamos el desarrollo minero energético del país con diferentes actores en este caso sectores privados comunidades inversionistas entes territoriales públicos porque esa es una de las tareas fundamentales que tenemos y estamos llamados a hacer que en 2035 seamos un centro de pensamiento o sea quienes dirigimos o planteemos la formulación de políticas públicas en el tema minero energético como les dije nuestro objeto es planear indicativa permanente y coordinado con todos los sectores que hacen parte actualmente del sector minero energético del país esto es un tema bastante álgido como se venía dando el tema del servicio en este caso y me refiero al tema de energía por la incidencia que tiene la tarifa en los voltillos de cada uno de los colombianos en este caso de los compañeros de acá de Antioquia de la costa caribe la tarifa nos pega bastante fuerte estos son otros objetivos estratégicos generar valor público incorporar las mejores prácticas organizacionales orientar el aprovechamiento de los recursos porque hay varias fuertes de generación de energía en este caso nosotros planteamos en base a planes cuáles deben ser los mejores recursos que se deben explotar y cómo deben ser para tener una cobertura bien nacional de los servicios bueno como les decía esta es una iniciativa nueva el trabajo de los enlajes territoriales en función de un enfoque que plantea nuestro presidente nuestro ministro nuestro director es que las comunidades deben ser protagonistas de la planeación mineral energética de este país y eso es una iniciativa nueva del gobierno del cambio esto no se venía dando anteriormente en sectores donde se han dado proyectos energéticos tanto solares hidroeléctricos térmicos igual que los proyectos de transmisión no se dieran en cuenta a las comunidades no había licenciamiento ambiental había afectaciones en las zonas donde se hacían los proyectos donde se desarrollaban los proyectos y no se tenían en cuenta este enfoque territorial está cambiando esa manera de ver el territorio y los proyectos mineral energéticos del país bueno aquí tenemos un poco lo que es la definición desde la UNME cómo entendemos cómo miramos y desde qué perspectiva de importancia y significación le damos a los territorios en este tema de planeación nosotros somos una unidad técnica pero una unidad técnica que está planeando teniendo en cuenta enfoques de género de étnico territorial todo de identidad para poder hacer una planeación mucho más integral y que vaya en función y en beneficio de nuestras comunidades bueno aquí rápidamente voy a presentar la estructura de la UNME la UNME como una unidad administrativa especial está dirigida por nuestro director Carlos Adrián y hay unas subdirecciones de subdirección de energía eléctrica aquí están los propósitos realizamos planes de planes de expansión plan indicativo de expansión de cobertura plan energético nacional lo que es el PEN realizamos también planes con respecto al tema de eficiencia el uso racional de eficiencia energética eso lo hacemos dentro de las subdirecciones otra de nuestras misiones dentro de la entidad es detectar donde es necesario proyectos de transmisión a lo mismo que adjudicar las conexiones de nuevos proyectos en este caso de fuentes no convencionales como eólicas y solares a las líneas de transmisión nosotros ofertamos los proyectos de transmisión a nivel nacional solamente se escoge el inversionista y el interventor la subdirección de hidrocarburos que tiene que ver con el tema de gas y de petróleo desde la UNME elaboramos unos planes estos son los planes el plan indicativo natural plan indicativo combustible y hay un nuevo plan al que estamos trabajando porque vemos la afectación entre nuestras regiones particularmente las zonas rurales que es el plan nacional de sustitución de leña la subdirección de minería vamos a ir rápidamente de demanda la oficina de proyectos que bueno en nuestra web página web pueden indagar mucho más a estos a estos temas le voy a dar más rápidamente bueno estos son como les decía una de las transmisiones es el tema de la adjudicación de los proyectos de transmisión estas son las convocatorias que realizamos desde la UNME y aquí están adjudicadas allá la unión de las transmisiones de la UNME y aquí están las transmisiones y aquí están las transmisiones